Ocho de cada diez latinoamericanos vivimos en ciudades. Sin embargo, el agresivo crecimiento y desordenada expansión urbana ha alterado negativamente nuestra relación con el medio ambiente. Las ciudades son el corazón de la economía global, pero también se han convertido en una de las principales causas del cambio climático, que pone en riesgo la forma de vida de millones de personas y ha provocado un fuerte descenso de la biodiversidad. ¿Podemos reconciliar la relación entre las ciudades y la biodiversidad de los ecosistemas de los que éstas dependen? ¿Podemos planificar y habitar verdaderas biodiversidades? CAF, Banco de Desarrollo de América Latina y el Ministerio de Turismo de la República Dominicana presentan el Encuentro de Biodiversidades del Caribe y Centroamérica, turismo sostenible a partir de la puesta en valor de ecosistemas urbanos. ¿Cómo aprovechar las ventajas competitivas en el sector turístico a través de un modelo de planificación territorial respetuoso con el medio ambiente? Te invitamos a este espacio de diálogo de alto nivel para el intercambio de conocimiento, buenas prácticas, políticas y recomendaciones en torno a la resiliencia climática, salud territorial y desarrollo turístico. República Dominicana, martes 14 de junio. Visita www.caf.com y participa de la conversación. CAF, Banco de Desarrollo de América Latina.